El Ayuntamiento de Marbella ha incorporado en los últimos tres meses cuatro nuevos vehículos de la flota del Cuerpo de Bomberos con el objetivo de ofrecer a la ciudad la mejor respuesta en materia de emergencias. La alcaldesa Ángeles Muñón asistió en la calle Marqués del Duero de San Pedro Arcántara a la presentación de una furgoneta y un coche de mandos que se suman a los dos picas del rescate todoterreno adquirida a finales del pasado año. La verdad es que yo espero que nunca tengan que necesitarlo, pero si lo necesitan, si en un momento desgraciadamente pues tienen un incendio o tienen que hacer algún rescate. La verdad es que nuestros bomberos que forman un equipo con unos grandísimos profesionales lo que procuramos presupuesto tras presupuesto es que tengan todo el equipamiento, que tengan toda la infraestructura necesaria porque al final no se necesita hasta que se necesita y por eso hay que invertir y dotarlo de la mejor tecnología o sea, el que puedan tener capacidad para moverse dependiendo de los siniestros que en un momento pueda haber porque, bueno, me estaba comentando el jefe, igual hay que rescatar a alguien que está en un barranco como que hay que rescatar o que hay que hacer algo que una ambulancia no puede llegar y ellos son los primeros que tienen que ir a ese terreno que puede ser más complicado de acceso aparte, por supuesto, todo el trabajo que ellos hacen, como saben, en el tema de extinción de incendios se llevan mucho también, pues en el momento que hay cualquier catástrofe los primeros que acuden y los primeros que están son precisamente los bomberos. Saben que por parte del ayuntamiento y desde aquí algunas de las personas que nos estén oyendo hemos sacado una convocatoria para incrementar en 12 los efectivos de bomberos también se está haciendo todo lo que tiene que ver con la escala de mando, con promoción profesional que tienen nuestros bomberos para que podamos tener una base con una pirámide bien constituida y lo único que yo tengo es que agradecer que cada vez que se han estado dando y se ha estado planificando el desarrollo de nuestros bomberos de Marbella y de San Pedro creo que el criterio y el sentido común, tanto del jefe como de todo su equipo que por supuesto con José Eduardo como delegado creo que ha imperado desde el primer momento y aquí tenemos desde la nueva uniformidad hasta nuevos equipos que en este caso son cuatro nuevos vehículos que se suman a toda la base que tenemos dentro de la infraestructura de bomberos. Pues nada, como ha dicho nuestra alcaldesa, son cuatro vehículos que tienen filosofía distinta son cuatro vehículos ligeros, dos de ellos son pick-up todoterreno que nos permiten acceder a sitios de difícil acceso son compatibles entre ellos, es decir, que el material lo podemos cambiar de uno a otro y tiene su ubicación específica para que entren las camillas, los trípodes y demás otro, un coche de mandos, que bueno, pues ya es montar un pequeño puesto de mando, muy simple tener capacidad de cargar baterías, capacidad de cargar móviles un siniestro que se desarrolla en varias horas y resulta que te quedas sin móvil, sin batería bueno, pues poder cargarlo, es muy simple pero ese tipo de cosas y una furgoneta de transporte de personal que un siniestro a lo mejor que es prolongado en el tiempo no movemos los camiones, tenemos que mover a compañeros y bueno, pues con una furgoneta es mucho más útil y más versátil y es un poco el resumencillo de los vehículos agradecer lógicamente a nuestro alcaldesa y a nuestro delegado el apoyo que nos brindan y bueno, eso es todo, muchas gracias Sí, sí, están plenamente operativos y si sale ahora mismo algo nos tenemos que ir corriendo y dejarles a ustedes con la palabra en la boca Muchas gracias